La alargada es un poquitico mala para la yegua Ana Teresa, queda última por la parte central de la pista va Suntan a pelear con Trovadora por el primer lugar, está dominando ligeramente Trovadora Suntan en el clásico congreso de la república en el tercero corre Ruta G, cuarta Pecas, quinta Miscocada, después avanza Lady Godiva más atrás corre la yegua Etna junto con Briznev y sigue Ana Teresa en el último puesto 22, 4 quintos, los primeros 400 metros, Trovadora por dentro y Suntan por fuera peleando el primer puesto en el clásico congreso de la república, temporada oficial del 77 en el tercero muy bien colocada Ruta G, cuarta Pecas, en el quinto están peleando Lady Godiva y la yegua Miscocada seguidamente aparece la yegua Briznev con Etna y Ana Teresa, dominando ahora Suntan el clásico congreso de la república Suntan desplaza en 46 exactos los 800 y se viene a la punta, en el segundo corre Trovadora, en el tercero Ruta G, cuarta Pecas en el quinto avanza la yegua Lady Godiva con Miscocada, desde el fondo mejora mucho la yegua Etna aunque está todavía bastante lejos, entran en la recta final con Suntan adelante la yegua Suntan dominando el clásico congreso de la república mientras tanto Ruta G y Pecas vienen para el segundo pero Suntan está crecida en la punta Etna viene volando por el centro de la pista y también Lady Godiva pegada a la baranda interior Lady Godiva por dentro contra Suntan y Etna también por fuera igualmente la yegua Miscocada, está pasando Lady Godiva por dentro y volando Miscocada por fuera pasando Miscocada, ganó Miscocada por el centro de la pista en el segundo Lady Godiva, tercero Suntan, cuarta Ena, luego Ana Teresa, Ruta G, Trovadora los últimos puestos para Pecas y Brezhnev